En el canal cristiano, ministerio juvenil, palabra viviente, le damos la gloria a Dios. En el canal cristiano, ministerio juvenil, palabra viviente, le damos la gloria a Dios. Dedicamos su palabra y lo hacemos por amor, estamos agradecidos exaltando a nuestro Dios. Dedicamos su palabra y lo hacemos por amor, estamos agradecidos exaltando a nuestro Dios. Y con todos mis hermanos, unidos para llevar, para llevar su palabra y poderla predicar, para llevar su palabra y poderla predicar. Y a todos los abatidos, y a los enfermos también, y a los que no he conocido a mi Cristo y para ver. Y a todos los abatidos, y a los enfermos también, y a los que no he conocido a mi Cristo y para ver. Eres mi Dios en la gloria y también es el poder, eres mi Dios en la gloria y también es el poder. Y estamos revestidos y hoy vamos a vencer, y hoy estamos revestidos y hoy vamos a vencer. Aleluya, glorificamos a Cristo con el salmista Edgar Montoya. Un saludo para todos los hermanos y amigos que miran este hermoso canal, canal cristiano, ministerio juvenil, palabra viviente. Aleluya, y con unción cantamos este hermoso tema. Aleluya, poderoso Cristo, ay, ay, ay. Y estamos puro fuego, y estamos bendecidos, llevando a las naciones el evangelio de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, es una bendición, es una bendición de parte de Dios de poder estar nuevamente en lo que es en el canal cristiano juvenil, palabra viviente. Y nosotros desde aquí les deseamos muchas bendiciones, desde Zabacolón, desde la Cholomeña, ¿verdad? Les deseamos muchas bendiciones, les deseamos lo mejor para su vida, ¿verdad? Vamos a estar orando por su familia, por usted. Pues doy gracias a Dios por otra oportunidad más. Por otra oportunidad más y por otro privilegio de que Dios me regala de poder estar en lo que es en el programa. Jesús es el camino. Bueno, es una bendición para mí de poderle lo que es estar, pues, compartiendo lo que es, otra vez, lo que es el consejo de Dios, ¿verdad? Y como usted puede ver de que habemos dos, ¿verdad? Este, mi hermano, mi hermano Eliaza Rodríguez, el que va a estar compartiendo lo que es el consejo de Dios. Y usted que está en casita, comparta la transmisión, que será de mucha bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por este hermoso privilegio de que se nos da. Hermano Eliaza, es una bendición de poder estar en el canal. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces, que Dios bendiga a todos ustedes donde están viéndonos. Y gracias a las personas que nos están viendo desde ya. Les deseamos las bendiciones de Cristo para su vida. Les declaramos que Dios guarde su vida, les proteja y les bendiga mucho más, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, vamos a lo que es, me gustaría que primero oráramos. Primero vamos a orar y luego vamos a presentar a lo que es a mi hermano, ¿verdad? Y luego vamos a estar compartiendo una lectura y luego, pues, mi hermano va a compartir la palabra. Ahora, pero primero más que todo, nos queremos presentar delante de los ojos de Dios, delante de la presencia, que sea Jehová tomando el control de todos nosotros, de los que vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, mi Dios amado. Toma el control, Jesucristo. Espíritu Santo, ministra mi vida, Señor, mira la vida de mi hermano Eliazar, Dios mío, que él es el que va a estar compartiendo lo que es el consejo de la palabra, Señor Jesucristo. Padre amado, bendecimos a los hermanos y amigos de los que ya están viendo lo que es la transmisión, Padre amado. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Jesucristo de Nazareno. Toma el control, mi Dios amado, respalda su palabra, respalda nuestra vida, Dios mío. Bendecimos a los amigos y a los hermanos. Bendecimos, Señor, el canal Cristiano Juvenil Palabra Viviente. En el nombre de Jesucristo declaramos muchas bendiciones para todas aquellas personas que nos están viendo y para los que todavía no se han conectado, Señor amado. Desde ya les deseamos bendiciones en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por el poder de la palabra, Señor. Toma el control, mi Dios amado, porque no hacemos nuestra voluntad, sino que la voluntad suya, mi Dios amado. Porque Jesús, siendo su Hijo amado, él no hacía la voluntad de él, sino que él hacía la voluntad suya, mi Dios amado. Igual nosotros hacemos la voluntad del que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Venimos desde la comunidad de Palos de Agua. Mi pastor Oscar Rosales. De la iglesia Palabra Viviente. La iglesia somos nosotros. Yo sé que he recibido muchos comentarios que me han dicho. Hermanos, ¿y ustedes por qué dicen la iglesia si la iglesia somos nosotros? Pero para lo más común, para lo más rápido, para que la gente entienda. Entonces nosotros venimos de lo que es de la iglesia, o sea, de la congregación. Palabra Viviente. Y ahí venimos nosotros. Manos, Dios le bendiga, hermano Pastor. Que Dios bendiga también a los hermanos de allá, ¿verdad? De Palos de Agua. Que Dios bendiga a toda esa gente hermosa, hermano Elías. Vamos a dejar a lo que es a mi hermano Elías también para que él pueda saludar a sus pastores. Que pueda saludar a su familia, a su papá, a su hermana. Y que Dios bendiga a toda aquella gente que lo podrían estar viéndolo a él, ¿verdad? Porque digo yo que la familia se alegraría por ver a un joven más a su familia lo que es predicando la palabra. Manos, Elías, preséntese y salude a su familia. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente damos gracias a Dios por este gran privilegio. Primeramente por Dios y por mi hermano Javier. Es un gran privilegio estar en este lugar. Cholomeña, Zabacolón. Primeramente saludo a mi Pastor Bertilio Hernández de Palos de Agua Bajo. Vengo de la congregación Unidos en Cristo. Mando un saludo para mis padres de Palos de Agua Bajo. Para mi hermana que lo está viendo esta noche aquí. Es un gran privilegio estar en este lugar compartiendo la palabra. En el que creemos que Dios va a estar hablando de su vida y va a estar hablando de mi vida. Y así dejo a mi hermano Javier con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es una bendición, ¿verdad? Pudieron escuchar a la vida de mi hermano Elíasar. Mi hermano Elíasar es un joven. Él fue levantado tal vez a donde muchos jóvenes están. Amén. Así es. Hay muchos jóvenes en vicio, en bebidas alcohólicas, en guaros, en cerveza, en tantas cosas inmundicias del mundo. A cosas de que a Dios no le agrada. Así es, hermano. Pero hoy en esta noche no vamos a juzgar su vida. Usted va a dar su propia cuenta. Yo voy a la milla, mi hermano Elíasar va a la de él. Amén. Hoy en esta noche lo que venimos es para ayudarle. Así es. Para edificarlo. No venimos a criticarlo ni tampoco a juzgarlo porque en aquel día Dios se encargará de juzgarlo. Amén. Y la misma palabra, la misma Biblia lo va a condenar a usted. Así es. ¿Verdad? Así que no vaya a poner excusa a usted de que usted no se le predicó y que usted nunca escuchó la palabra de Dios. Con esas excusas baratas no vaya a llegar usted al cielo. ¿Verdad? Cuando se presente usted en el tribunal del Rey de Reyes. Amén. Vamos a compartir lo que es una lectura muy poderosa en el libro de Sofonía 1.14. Una lectura bíblica para su vida. Muy poderosa. Palabra de Jehová vamos a estar compartiendo. Pero primero queremos compartir lo que es una lectura. Así es. En el libro de Sofonías 1.14 dice. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Hasta ahí vamos a dar. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Y gritará ahí el valiente. Ustedes ya pudieron escuchar. Que cercano está el día de Dios. Entonces amigos comparta la transmisión y al final de la predicación pues queremos ayudarlo a usted para que usted pues pidan sus oraciones. Sabemos muy bien de que por allá también le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo en el nombre de Jesucristo. A mi hermana Flor Martínez que también pues estaremos los que desde las 7 en adelante con ella desde El Salvador verdad. Desde ya nosotros le declaramos muchas bendiciones a mi hermana y que sea Dios pues respaldando lo que es en la transmisión que ella va a estar compartiendo por un enlace en el canal Cristiano Jovenil Palabra Viviente. ¿Verdad hermana Flor? Entonces Dios le bendiga y esté pendiente porque con usted vamos a continuar como a las 6 y 50 por ahí 6 y 7 en punto ¿Verdad? Esté pendiente por ahí mi hermana y comparta la transmisión ¿Verdad? Usted que nos está viendo comparte la transmisión amigo hermano. Ya puede ser pastor, puede ser un evangelista, puede ser un ministro. Comparte la transmisión, puede ser un líder, puede ser un amigo también hermano ¿Verdad? Porque hay amigos hermano que le gustan las transmisiones. A mi me han dicho hermano Javier a mi que me gusta como usted sale. Porque la verdad las cosas que usted me motiva. Entonces desde ya pues comparta la transmisión ¿Verdad? Que será de mucha bendición. Que Dios bendiga a las personas que ya están conectadas. ¿Cuántas personas tenemos ya? ¿Cuántos comentarios tenemos? ¿Tenemos varios? Gloria a Dios. Ya pues muy pronto vamos a estar en lo que es ahí contactando a mi hermana Flor ¿Verdad? En lo que es en el lance. Declaramos muchas bendiciones para su vida. Vamos a dejar a mi hermano Eliazar porque tenemos otra programación más allá. Vamos a dejar a mi hermano Eliazar que él les va a quedar con la palabra. Y pidan sus oraciones, sus comentarios. Comenten donde los está viendo. Para nosotros pues saludarnos desde donde usted los está viendo. Y nosotros con mucho amor también le vamos a estar saludando y bendiciéndolo desde aquí de Zabacolón ¿Verdad? Vamos a dejar el tiempo con mi hermano Eliazar. Hermano Eliazar. Tiene su tiempo hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo y en la Biblia. Así es amén. Vamos a ir a Apocalipsis 3.11. Apocalipsis 3.11. Traigo bajo el tema de aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3.11. La leemos bajo los tres poderes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí yo vengo pronto. Dice. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Dice la palabra. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos que retener lo que nosotros tenemos. Lo que Dios ha entregado en nuestras vidas. Tenemos que entregarlos pues. Sí, sí. Amén. Porque el Señor es tan grande, tan maravilloso y tan precioso. Aleluya. Los talentos que el Señor da, los dones que el Señor da, los ministerios que el Señor da. Tenemos que cuidarlos nosotros. Gloria a Dios. No tenemos que otros los quiten, no. Y aquí yo vengo pronto. El Señor pronto viene por su iglesia, pueblo. Usted amigo, usted hermana, usted hermano que los está escuchando. El Señor pronto viene. Viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. El Señor no viene por rótulo. Gloria a Dios. El Señor viene por un pueblo. Aleluya. Porque usted y yo somos templo morada del Espíritu Santo. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, dice la palabra. Para que ninguno tome tu corona. Nosotros tenemos que pelear esa corona. El camino de Dios no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Porque hoy en día hay tanta gente que no quiere servir a Dios. Solo entra en el Evangelio y se salen. No, nosotros tenemos que servirle a Dios de corazón. Porque el Señor da fuerza y fortaleza para que sigamos adelante nosotros. Como les digo, me dijimos a Javier ya rato. Gloria a Dios, amén. Hay muchos amigos hoy en día que a lo bueno le llama malo. Amén, aleluya. Y a lo malo le llama bueno. Amigo no es aquel que te invita a las calles. Sí, sí. Amigo no es aquel que te invita un trago. Ese no es amigo. Ese quiere ver destruida tu vida. Como él está destruido, quiere ver destruida tu vida también. Pero para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Hay gente que no está viendo esta transmisión o está viendo otras cosas. Aleluya, amén. Y esto es lo que nosotros debemos estar viendo. Transmisiones, predicaciones. Aleluya, así es, amén. Porque ahí no queremos que Dios los hable a nosotros. Yo tengo que ensortarlo a ustedes y ustedes tienen que ensortarme a mí. Gloria a Dios. Porque eso se trata. Ensortar los unos a los otros. Así es, amén. Porque hay gente que solo le gusta que los miren predicar. Pero mirar a otros a predicar no les gusta. Y no. Yo el mensaje venga como venga, yo lo agarro. Sea quien sea que predique, yo lo agarro. Porque es palabra de Dios que estamos hablando, no es palabra de hombre. Así es, amén. Esta Biblia, esta Biblia la hizo el Señor. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No la hizo el hombre, amén. Poderoso sea el nombre del Señor. Yo agradezco por esta oportunidad que Mano Javier me da. Gloria a Dios. Porque no es cualquiera que da esta oportunidad al pueblo. Porque solo Dios lo tocó a él para traerme a este canal. Estoy por segunda vez predicando aquí. Yo la primera vez que vine a predicar aquí, yo le dije al Señor, Señor, que voy a hablar ahí, padre. Le dije a Dios. Y yo entiendo y comprendo que no soy yo que hablo. Es el Espíritu Santo que pone palabras a través del vaso mío. Porque el Señor no deja avergonzados a sus hijos. Así es, amén. Usted y yo tenemos que serles fieles al Señor a lo más oculto. Sinceros. Tenemos que ser sinceros con Dios nosotros, pueblo. Hoy se ha perdido la sinceridad en el pueblo, fíjame a Mano Javier. Sí, sí. Hay gente que no es sincera hoy en el pueblo. No, no. Hay hipocresía. Hay hipocresía, así es. Bastante. El Señor está dando tiempo para aquel amigo que venga a los pies del Señor Jesucristo. El Señor, ¿por qué crees que no ha venido? Para que se arrepiente y se convierta aquel amigo. Nosotros también los cristianos, hay veces que vimos un evangelio acomodado. Nosotros los jóvenes. Yo también me voy duro, también. Hay pastores que también acomodan las iglesias, predican desprosperidad. Ya no es tiempo eso. Hay que exhortar a la iglesia. Hay que reprender el pecado. Sí, sí, amén. Así es. El Señor vino contra el pecado. Sí. Por eso al Señor no lo quisieron a esta tierra. Lo odiaron, lo despreciaron, lo escupieron. Gloria a Dios, amén. Así es. Y Él murió por ti, por mí. Aleluya. Yo no vengo a quedar bien con nadie. Ni el Señor quedó bien con nadie. Oye, ese bien yo quién soy para quedar bien con usted. Gloria a Jesús, amén. Así es. El Señor es tan grande, tan maravilloso y tan precioso. El Señor ama a todos nosotros, los ama por iguales. Pero lo que no ama es el Señor es el pecado. Eso es lo que el Señor aborrece, pueblo. Pero hoy en día no. Hoy en día yo miro que hay competencia en nosotros, los predicadores. Y no. Ante los ojos de Dios. Predique bonito. No predique bonito aquel. Somos iguales. Gloria a Dios, amén. Somos iguales, pueblo. Aleluya. Aquí nadie se va a salvar solo porque predique bonito, porque cante bonito. No, no, pueblo. Lo vamos a salvar si andamos bien con Dios. Aleluya. Así es, amén. Hay gente que el Dios de la gente hoy es el dinero de los ricos. ¿De qué le sirviera un rico si ganara todo el mundo, hermano Javier? ¿De qué le sirviera? No, no le sirve nada, hermano. Y yo sé que un rico gana todo el mundo. Lo gana. ¿Para qué? Pero si perdiera su alma, ¿qué ganancia tenía? No tenía ninguna ganancia. Un rico sin Cristo es pobre. Y los pobres con Cristo somos ricos. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Hoy en día, pueblo, como le dije a hermano Javier hace rato, se ha perdido la sinceridad en el pueblo. El Señor lo que le gusta es que seamos sinceros nosotros. Sinceros, lo más oculto, que le seamos sinceros nosotros allá. Usted me mira aquí. Como ya hermano Javier, yo era un perdido en las drogas también. No es cualquier joven que va a salir de las drogas. Mi familia no ocupó meterme en un centro de rehabilitación. En el tío de los drogaditos, no ocuparon. No ocuparon. Porque hay gente que los meten ahí y solo se hacen cristianos ahí para que la familia los saque. Y ya puesto acá, ya se descarrea. No. A mí el que me cambió, yo llamo a Jesucristo. Porque Él da vida. Vida eterna. Para Él no hay nada imposible, hermano Javier. Sí, no, no hay nada. El Señor dice que Él va a ganar lo más vil para Gonzalo Sabio. Gloria a Dios. Yo al Señor le pido amor para mi prójimo. Amor para aquel méxico que viene en las drogas. Porque yo anduve en las drogas. Les pido amor, ese amor que no tuvieron para mí. Que yo lo tenga para las almas, le digo al Señor. Porque a mí era raro aquel varón, aquel cristiano que me acercara a mí. Que me gira, Eliazar, deja ese vicio, varón, deja ese vicio, Cristo te ama. Fue raro. Fue raro. Yo andaba en el mundo, sentí un vacío en mi corazón. Hay gente que dice, soy feliz en el mundo. Pero solo en el ratito sos feliz no tenés dinero. Tenés amigos, tenés mujeres. Pero no tenés nada. Te miran los amigos de menos. Y el Señor no te mira de menos. Tenés dinero, no tengas dinero, el Señor no te mira de menos. Sí, así es. Aleluya. El Señor es amor, pero también es juego consumidor. Sí, así es. Y es un gran privilegio poder predicar las palabras del Señor. Nunca yo me pensé ver así como me miro ahorita. No sabía lo que estaba botado allá en la basura. No sabía yo, ni entendía. Amén, así es. No sabía yo, pueblo, se lo digo. Pero yo estoy agradecido con Dios porque solo Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Como dice hermano Javier. Es una bendición. Hoy en día, la gente no quiere entender palabras, dice hermano Javier. No, no quiere entender nada. Y en aquel día, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará en aquel día. Ricos y pobres vamos a estar dando cuenta en aquel día. Gloria a Dios. Mucha gente dice, el Señor no viene. No, pueblo, se está dando tiempo. Estamos pidiendo por gracia y misericordia de Dios nosotros. Yo agradezco a Dios. Mire lo que soy ahora. Soy un predicador para honra y gloria al Señor. No sabía lo que estaba botado en la calle. Era un predicador que estaba botado en la droga. Era un predicador. Gloria a Jesús. Yo fíjate, hay gente hermano Javier que no me conoce a mí ahora. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Hay una diferencia? Porque la palabra dice que no uno lleva el camino de Dios en nueva criatura. Ajá. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas. No dice que son hechas viejas. No. Yo entré al camino de Dios. Hice un cambio que el Dios me cambió de un solo a mí. El vistuario. Todo me cambió de un solo Dios. Aleluya. Yo no entré al camino de Dios. Fíjate, hermano Javier que no tenía ni una camisa manga larga. Ni un pantalón tenía yo. Mira ahí. Y para honra y gloria a Dios tengo bastante ropa. Porque el Señor me ha bendecido. Y buena ropa. Y buena ropa para honra y gloria de Dios. Gloria a Jesús. Yo no entré al evangelio. Todas mis ropas. Todas mis ropas. Todas mis shorts. Mis camisetas socadas. Mis camisetas caras que yo manejaba. Las regalé. Todas, hermano Javier. Tenía dos pares de tacos. Los que mejos tacos. Los que mejos tacos. ¿Por qué? Porque el Señor miró que yo me entregué de corazón. Tiene que haber un cambio. Un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que haber en el pueblo. Un cambio. Un cambio. Una diferencia. Una diferencia en el pueblo. Sí. Porque el Señor es, como les digo, el Señor es tan grande, tan maravilloso, tan precioso. Sí, sí, sí. Este día que nosotros lo tenemos hoy es por Él. Porque Él nos da este día tan lindo. ¿Qué más bendición de estar alentado uno? Respiraste aire que mucha gente está pagando para respirar. Ay, Dios mío, hermano Javier. Y nosotros que respiramos. Hay veces que nos le damos gracias a Dios en la mañana. No oramos. Hay veces. Pues están presos. Están en los hospitales. Y es un privilegio. No con nosotros podemos estar libres. Amén. Nosotros es un privilegio estar libres, como dijo hermano Javier. Podemos predicar la palabra porque para eso Dios lo ha llamado. Sí. Para predicar la palabra. Y usted aquí me mira predicando a mí. Mucha gente dice, ese varón sabe leer. No, yo no sé leer. El Señor pone los temas en mi mente. El Señor pone los versículos en mi mente, hermano Javier. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone palabras en mi boca para hablar. Y yo antes me preocupaba porque no sabía leer. Pero yo digo, no. Yo un día miré un predicador que no sabía leer. Tremendo para predicar a ese varón, digo yo. Agarré fuerza de ahí. Porque la habilidad mía era que yo no podía leer. No leía las palabras. Porque yo el Señor le digo, Padre, yo no sé leer tus palabras, Padre. Por eso no las leo yo, le digo el Señor. Por eso no las leo yo. Gloria a Dios, amén. Y por qué pasa que hoy en día hay gente que tenemos Biblia y no las leemos. Y saben leer. No, yo le digo, Señor, yo no leo estas palabras porque no sé, le digo al Señor. Pero tengo la fe en Dios que voy a aprender a leer. Porque para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Todo es posible, hermano Javier. Todo es posible para el Señor. Yo cada día le digo al Señor que me dé fuerza y fortaleza para seguir adelante. Y sabiduría de Él. No sabiduría del hombre, sabiduría de Él. Gloria a Dios, amén. Porque el Señor, el que pide sabiduría, el Señor se la da. Así es. El Señor se la da, pueblo. Y sin ningún reproche. Sin ningún reproche. Y esta salvación no es con dinero que se paga. Ningún rico en aquel día se va a salvar por dinero. No. Esta salvación tenemos que buscar al Señor nosotros. Tenemos que buscarlo, arrepentirlo y convertirlo. ¿Por qué motivo? El Señor los hizo a nosotros. Y el Señor, el infierno no lo hizo para nosotros. Lo hizo para el diablo que Dios lo reprende y lo queme y lo disipe. En el nombre de Jesús. Porque el Señor los ama a nosotros. Porque Él los hizo. Él los hizo. Por eso el Señor los ama a nosotros. El Señor es tan grande. Yo con el Señor estoy agradecido por lo que he hecho en mi vida. Pero hay cristianos que no están agradecidos. Bien, vamos a ver. No. Ni oran en la mañana, yo creo. Sí. Mire, Daniel, ¿cuántas veces oraba? Tres veces al día oraba Daniel. Ni para dormir. Ni para dormir. Hay gente que ora. Yo, gracias a Dios, la fuerza de la gente en la oración. ¿Por qué crees que yo? Mucha gente creía que yo me iba descarriando y venía empezando el evangelio. Había gente que me invitaba a cosas así. Pero es el mismo diablo que Dios lo reprende y lo queme. Sí, en el nombre de Jesús. Sí. Había gente que me dijo, ¿vos te vas a descarriar? No, papá. Le digo, a mí el que me llamó se llama a Cristo Jesús. Porque el juez que me llamó. Yo fui tocado por el Espíritu Santo. A mí ninguno me hizo el llamado. Ningún predicador. Yo ni a los cultos unidos iba, ni a la vigilia. Ni a los cultos iba, mi hermano de la viera. Gloria a Dios. Amén. Yo llegué al culto por mi propia cuenta. Porque fui tocado por el Espíritu Santo. Fui tocado. Escuché una predicación que decía, el que puede buscar a Dios, que busque hoy. Hoy es el día para ti, amigo, que estás escuchando, amiga. Para ti es el día hoy. Mucha gente dice, no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo. Mañana nadie lo conoce, hermano Javier. Nadie. Solo Dios lo conoce el día de mañana. Y es un gran privilegio servirle a Dios. Esto es lo más lindo que hay en esta vida. Es lo más lindo. Con Jesús estamos más que seguros nosotros. Sí. ¿Por qué motivo le digo esto yo? Porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman, hermano Javier. Y lo defiende, dice. Hay que hacer bien. Sí, eso. ¿Por qué yo y usted vamos a tener el miedo al diablo que Dios lo reprende y lo queme? En el nombre de Jesús. Sí. El Señor venció al mundo. Nosotros los cristianos. Tenemos que ser valientes. Como el Señor le dijo a Josué. Josué, fuérzate y sé valiente, le dijo. Esfuérzate y sé valiente. No temas. Ni desmayes. Usted y yo, hermano. No tenemos que desmayar por nada. Aunque los critican, que los jodeen. No tenemos que desmayar. Un cristiano es el despreciado, humillado. ¿Qué no hicieron con Dios? Dios, cuando usted está pasando por las pruebas, por el proceso, es cuando el Señor está más con usted y conmigo. Es porque el Señor tiene una bendición más grande. Pero hay mucha gente que en las pruebas, en el proceso, está mucho orando. No. Tenemos que doblar rodillas. Orando al Señor. Porque el Señor los oye en la oración de nosotros. Pero hay veces que el Señor no los escucha en la oración porque los tiene algo preparado más adelante. A nosotros. Y yo pienso que nosotros mismos, el Señor, ¿por qué no le escucha en la oración, Padre? El Señor está en silencio. A ver hasta dónde somos nosotros. A ver hasta dónde tenemos fe. Oye, nosotros los cristianos fallan la fe, hermano Javier. Sí, nos fallan. Por eso hoy en día casi nos mira muchos milagros. Muchas sanidades. Porque la gente dice, ¿qué vamos a ser sano yo? No, papá. Nosotros debemos tener fe. Activar la fe. Mira aquella mujer. Que hay un pasaje en la Biblia. Que en el que Jesús pasaba. Y medio de la multitud de gente. Había una mujer que estaba enferma. Y solo tocó el manto de Jesús a esa mujer. Y Jesús dijo, ¿quién tocó mi manto? Dijo Jesús. Y la multitud de gente le rozaba a él. Pero él sabía quién le había tocado el manto. Él sabía. Y aquella mujer, Jesús la miró aquella mujer. Aquella mujer había gastado todos sus bienes en doctores. Y de ver que no era más bien, se ponía más mal, más bien. Y el Señor le dijo a aquella mujer. Mujer, tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha sanado, mujer. Sí, aleluya. Esta mujer tiene una fe tan grande, hermano Javier. Que hay veces que nosotros los cristianos no la tenemos esa fe. Nosotros los cristianos tenemos que tener fe. Fe. ¿Por qué motivo? Nosotros sin fe. No sabemos nada. No tenemos fe. No sabemos nada, hermano Javier. Mando un saludo para hermanos Javier también. Que están atrás de cámaras ahí también. Así es, amén. Para mi hermano. Chocón, Chacón. Para hermano Chacón también que está aquí. Walter Chacón. Walter Chacón. Es un gran privilegio estar aquí en este hogar. Este varón. Gloria a Dios, amén. Este canal va para cosas grandes, pueblo. Gloria a Dios. Ven que hay gente que está contra con este canal. Fíjeme, hermano, que hay gente que está contra. Pero hay veces que... Lo tienen en el lomo. Sí, como que lo tienen en el lomo, hay gente. Y entre más está en contra, más bendecido este canal, le cuento yo. Entre más maldice usted, más bendiciones me mandan para este canal, le cuento yo. Lo que desea, eso le viene a él. Si desea bendición, bendición. Si desea maldición, maldición. Yo cada vez que vengo a este canal, lo miro que va más para arriba, también yo. Más hermoso este canal. Es más hermoso ver este canal, porque la primera vez que yo venía acá y no lo miré vacío, hoy lo miro más hermoso, más bien. Hoy tenemos hasta aire, mía. El Señor bendice, pueblo. Pero hay gente que a mí maldice. No. Nosotros no tenemos que merecer a nadie, ni juzgar a nadie. Solo Dios tiene derecho. Eso es lo que pasa hoy en el pueblo. Se ha perdido el amor. Tenemos que tener amor para el prójimo. Amor. ¿Por qué motivo le digo esto yo? Porque el Señor es amor, mano Javier. Sí, amor. Amor. Tenemos que malujunar a nosotros. Sí, así es. En que hay veces que nosotros tenemos que tener guerras por ley, mano Javier. Porque por eso Dios dejó la cizaña y el trigo en las iglesias. Todo cristiano tiene que ser procesado. Procesado. Pasa por medio de procesos, pruebas. Ustedes ven que a mí no me han venido pruebas. Me han venido. Pero yo les he resistido esas pruebas. Hace unos días tuve unas pruebas tan grandes yo. Yo le dije al Señor, Señor, no hay lo que hacer ya en estas situaciones. Yo vi en veces que me creía el mundo otra vez. Fija. Sí. Pero gracias a Dios que salí de esas pruebas. Gracias a Dios que salí, mano Javier. Gloria a Jesús. ¿Por qué motivo? Porque pasaba doblando rodillas yo todos los días al Señor. Pasaba doblando rodillas. Ya vamos a terminar. Ahorita vamos a terminar en Apocalipsis 20.15. Dice la palabra Apocalipsis 20.15. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida. Aleluya. Fue lanzado al lado del fuego. Para ti, amigo, que estás escuchando. Hoy es tu noche que puedes estar en ese libro apuntado de la vida. Hoy es la noche que puedes estar en ese libro apuntado de la vida. Hay veces que nosotros, los cristianos también, no estamos apuntados en ese libro de la vida. Habemos jovencitos que vimos un evangelio acomodado. Hoy en día, ¿cómo se va a mirar a un joven predicando en un culto unido? Hay veces que no hay confianza también en los pastores. Y la palabra de Dios dice, no les pongas a bozar al güey que trilla, dice la palabra. Pero hay pastores que sientan a los miembros, hermano Javier. No les da libertad, no les da oportunidad. Porque piensan que les va a quitar el puesto. No. Hay celos espirituales. Hay celos espirituales, sí. Por ley tiene que haber eso. Envidia. Todo tiene que haber por ley eso. Cizaña. Cizaña. Uy, todo eso tiene que haber. Pero hay que seguir adelante. Sí, sí. Medio de la situación nosotros, no hay que desmayar por nada nosotros. Viendo el blanco perfecto. Viendo el blanco perfecto. Oye, porque mucha gente va a perder en aquel día. Porque la gente pone la mirada en el hombre. Y no, el hombre no lo va a salvar a uno, hermano Javier. O el hombre de la congregación. Ni roto lo van a salvar en aquel día. Pongamos la mirada en el blanco perfecto que llama a Jesucristo. El hombre, yo le puedo fallar, hermano Javier. Pero Dios no falla. Puesto los ojos en Jesús. En Jesús, así es. El actor y consumador de la fe. Amén. Y pues, hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí, no digo que hasta aquí me ayudó Dios, hermano Javier. Porque Dios no me ayudó hasta aquí. Dios me sigue ayudando. Amén. Porque si Dios me ayuda hasta aquí, hasta que llegue el fin mío. Pero no, el mío sigue para adelante todavía, hermano Javier. El Señor me sigue ayudando todavía más para adelante a mí. Y es un gran privilegio que Javier me dio esta oportunidad de estar aquí en este canal. Agradezco a Dios y a hermano Javier también. Que Dios lo tocó a él para que me invitara, pues. Nunca me pensé mirar este canal predicando. Yo nunca en mi vida. Pero esto es lo que hace Dios para su pueblo, miren. Aleluya, así es. Y Dios les bendiga a todos por iguales. Los que los están viendo y los que no están viendo, también Dios les bendiga. Y sigamos adelante cada día. Así, hermano Javier, queda con cada uno de nosotros. Y también mando un saludo para el siervo Yurnio que me está acompañando. Y el siervo Manny para honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. Y queda mano Javier con cada uno de nosotros. Pues una bendición, ¿verdad? Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. ¿Está seguro usted que su nombre está apuntado en el libro de la vida? Hermano, no juguemos a lo que es el papel de cristiano. Así es cierto, hermano. Seamos real, porque Dios es real. No andemos jugando, como dice uno, al gato y al ratón. No, eso es cierto, hermano. ¿Verdad? Hay gente que juega. Juega con las cosas de Dios y las cosas de los juguetes. Cinco minutos tenemos. Bueno, ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Media hora tenemos ahí, 31 minutos tenemos. Vamos a leer los comentarios rápidamente. Sigan comentando, ¿ustedes de dónde los está viendo? Siga, siga comentando, que todavía le vamos a esperar. Todavía tenemos un minuto para leer los comentarios y para saludarlo también a usted. Amén. ¿Verdad? Así es. Es tiempo que los paremos como hombres de Dios y las mujeres que se paren como mujeres de Dios. Así es, cierto. Amárrese bien esas faldas, mujeres. Amén. Los varones, amárrese bien los pantalones. Amén, así es. Si la faja le queda algo floja, hágale otro agujero ahí. Otro agujero para que la vida adentre más al fondo, ¿verdad? Pero hay que pararlos como hombres de Dios, como un pueblo de Dios. Pastores, evangelistas. Así es, amén. Hablemos la verdad como la palabra está escrita. Los pastores, se les hace también un comentario. Hable como está escrita la palabra. Ahora, no busque, no busque, no busque predicaciones que a usted le convenga. Porque hay quienes que buscan, hermano, predicaciones que tal vez le convienen. Sí, cierto. Este no lo voy a predicar porque este me cae a mí, dice. Tienes que predicarlo. Este le cae a Julano, dice. Así predica. Le cae a Julana, dice. O le cae a aquel, dice. Sí, le cae al pastor, dice. Y él se va haciendo un ladito. Se hace un lado. Pero, ¿qué? El ojo de Jehová dice que está en todo lugar, dice. En los malos y en los buenos. Así es. Así, hermano, que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Vamos a leer los comentarios de dónde los están viendo los hermanos. Tenemos varios comentarios. Y usted comparte la transmisión también. Así es, aleluya. Comparte la transmisión porque ya vamos a quedar lo que es en vivo, lo que es por un enlace con la hermana Flor Martínez, que también lo está viendo desde El Salvador. Amén. Hermano, que aquí tenemos gente de El Salvador también. Amén. Dios bendiga a toda la gente que lo está viendo. Mándale un saludo, hermano, a la hermana Flor. Dios bendiga a la hermana Flor que lo está viendo también. Es un gran privilegio. Manaflor Martínez. Manaflor Martínez. El Salvador, hermano. Y su familia. Y su familia ahí. Nosotros no la conocemos, pero Dios sí lo conoce. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a leer, pues, ya los comentarios. Vamos a ver cuántos tenemos, hermano. Tenemos varios ya, ¿verdad? Aquí me parece poco a mí. Sí. Gloria a Jesús. Es una bendición. De poder estar, pues, en el canal Cristiano Jovenil Palabra Viviente, en el programa Jesús es el camino. Amén. Aleluya. Ese nombre Jesús es el camino. Sí. Es un programa puesto por el sentir del Espíritu Santo. Amén. Así es. Cuando a mí me dijeron, hermano, fíjese que usted va a tener partícipe de un programa. Amén. Pero escoja mejor su tema o como se llama. Escoja mejor lo que usted le va a poner al canal. El nombre. Al programa. Sí, amén. Entonces yo le quería poner Jehová es mi pastor. Oh, Jehová pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Pero vino Dios y me dice, hijo, exalta el nombre de mi hijo mejor. Amén. Así es, hermano. Así es. Exalta el nombre de Jesús porque por él van a venir a mí. Así es, amén. ¿Verdad? Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces con una visión. Vamos a ver. Bendecimos la vida de Gris Ramírez. Ella está, yo creo que en los Estados Unidos, desde Carolina del Norte. Amén. Dios bendiga la vida de Gris Ramírez. Amén. Lo está viendo desde los Estados Unidos. Amén. Aleluya. Bendecimos también la vida de Reina Pineda. Dios le bendiga siempre. Amén, hermana. Amén. Aleluya. Marlon Mercado. Los está viendo también desde Francia Limón. Amén. Carbonal. Dice, está bonita la palabra. Bendiciones, los felicito, hermano. Amén. Amén. Igualmente, ¿verdad? Flor Martínez. Amén. Saludos, dice. Iván Molina. Emilio Rodríguez. También los está viendo Iván Molina desde Potrerío Cortés. Amén. Emilio Rodríguez los está viendo desde los Estados Unidos. Amén. Muchas bendiciones. Estamos en sintonía desde El Salvador, Santa Ana. Amén. Nos dice la hermana Flor Martínez. Que pues ya pues ella es solista. Ella también tiene el avance, hermano. Déjenme ahí para que la gente escuche que ya vamos a estar con ella. Dios está preparando algo especial. Quita de ti toda tu hermana. Quita de ti el temor. Y verás cómo la respuesta te llegará. El Señor pronto está Para escucharte Ya no dudes más, mi hermano Ya no dudes El Señor pronto está Para escucharte Ya no dudes más, mi hermano Ya no dudes No desmayes No desmayes Es que por fe tú recibirás El favor de mi Señor Gloria a Dios Dice que Dios lo bendiga La palabra, dice Ledy Martínez, también lo está viendo La hermana Ledy Martínez, creo que es la esposa Nuestro pastor, Santiago Martínez Que Dios bendiga pues esa familia pastoral Mi hermano Santiago Martínez Pastor, y que Dios bendiga Su esposa también Ledy Martínez Que Dios bendiga a sus hijos Aleluya Que Dios bendiga también Yo de la Cholomeña Dice, bueno Que Dios bendiga la hermana Ledy Martínez Desde la Cholomeña Amén Vamos a ver por acá Que Dios bendiga Toda la gente de Tegucigalpa Que Dios bendiga la vida De hermano Elgar Montoya Que también está activo Amén, aleluya Que Dios bendiga la vida También el salmista Arnold Cruz Amén Que Dios bendiga Toda esa gente de Tegucigalpa Que por ya Por pocos días Vamos a estar por allá Compartiendo lo que es También La palabra Amén, aleluya Dice Bueno Creo que ya se nos ha llegado el tiempo Queremos Queremos orar Y queremos ser despedidos ¿Verdad? No despedidos Sino que vamos a estar Vamos a estar en otra En otra En otra transmisión En vivo Desde Salvador Desde Santa Ana Salvador Amén Con nuestra hermana Solista Amén Flor Martínez Ella también tiene su página De YouTube también Amén, aleluya Usted que Usted que le gustaría Escucharla a ella Usted que le gustaría Porque hay gente hermano Que le gusta experimentar Sí Hay una palabra Que es curiosidad Sí Hay gente que le gusta eso Hermano ¿Cómo se llama? La curiosidad La curiosidad Así Si usted quiere Experimentar con la hermana Solista Sígala en la página De YouTube Amén Como Flor Martínez Cantante Flor Martínez Y en la página También de Facebook Tiene bastante Un saludo Para Juan Rodríguez También lo que está Viendo de aquí Amén, aleluya Desde la Cholomeña Bueno Que Dios bendiga Nuestro hermano Juan Rodríguez Amén En la página En la página de Facebook También puede darle Seguimiento a lo que es A la hermana Flor Martínez ¿Verdad? Como Flor Martínez En la página ¿Verdad? Y será de mucha bendición Así es De que usted pues Pueda asumarse a ella Aleluya Y también Les aconsejamos Que también Se suscriba A la página Canal Cristiano Jovenil Palabra Viviente Tanto como En YouTube Tanto como En Facebook Amén ¿Verdad? También Compartan nuestras Transmisiones Comente Donde los mira Comente Donde los está viendo Compartan Métase ahí En lo que es En la página De YouTube Y Y diga usted Este ¿Cómo se escribirá O cómo es? Sí Canal Cristiano Jovenil Palabra Viviente Que usted nos puede ver En espalda De nosotros Mire Ahí está Mire Y con ese óvulo Así le va a salir Amén ¿Verdad? Con eso Mire Que usted mira Mire ¿Verdad? Entonces Así también Síganos a nosotros En la página De Facebook Y también en YouTube Vamos a orar Para que sea Dios Pues Tomando el control De nuestra vida Que Dios bendiga A nuestros hermanos Muchas gracias Dios Todopoderoso Padre amado Señor Espíritu Santo Muchas gracias Por todas esas bendiciones Hay poder Padre Gracias Padre Porque tú eres bueno Tú eres poderoso Padre Así es Muchas gracias Dios Porque tu palabra Ha sido compartida Ha sido leída Dios mío Para todos los amigos Para todos los hermanos Que se congregan O los que asisten En alguna casa De adoración Así es Padre Padre muchas gracias Gracias Señor Te adoramos Dios Todopoderoso Espíritu Santo Mira este canal Cristiano Jovenil Palabra Viviente Hay poder Bendecimos los hermanos De cada uno De los que presentamos Dios mío Cada programa Bendice la vida Hermano Isaías Maya Amén Mira Señor La vida de Adolfo Escobar Mira la vida de Walter Chacón Dios mío Amén Aleluya Mira la vida Señor De hermana Nil Del Calderón Dios mío Guarda Señor Guárdanos Padre Para su gloria Padre En el nombre de Jesucristo La gloria y la honra Es suya Padre Y la victoria Que sea para nosotros Para exaltar Tu santo nombre Mi Dios amado Muchas gracias Dios Todopoderoso Espíritu Santo Los despedimos De esta transmisión Pero viene otra transmisión Y esperamos De que usted Tome el control Mi Dios amado Muchas gracias Dios Aleluya Amén Gracias Padre Amén Gloria a Dios Despide hermano Salude eso Bueno fue un gran privilegio Estar aquí en este lugar Bendiciendo al Señor Y como les digo Ya estamos despedidos ya Pero vamos a este lugar Pero no de la presencia Del Señor Pero viene otro tema Aquí otra predicación Vende No espero que se vaya a conectar Usted Compartan otras transmisiones Y agradezco a Javier Hermano Javier Por esta oportunidad que me dio Sí, sí, amén Y así le doy bendiciones A todos por igual En la paz de Dios Con cada uno de nosotros Y sigamos adelante Pueblo No pongamos la mirada En el hombre Es un gran privilegio Estar en este lugar Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga a todos por iguales Que Dios bendiga Reciba muchas bendiciones Sanidad a los enfermos Amén Liberación para las personas Que están cansados Para las personas Que están cansados La palabra de Dios Vengan a mí todos los trabajados Y cansados Que yo los haré descansar Así que dice Vengan a mí todos los trabajados Y cargados Que yo los haré descansar ¿Verdad? Entonces No hay excusa Hoy vamos a predicar Aleluya Amén Y en las tomas Con mi hermano Isaías Maya Dándole la gloria a Dios Poderoso Gloria a Jesús Aleluya 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 Aleluya